Música Sin embargo ya estamos aquí de vuelta En el medio tiempo Hubo una jugadita nada más por ahí Música 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 y tenemos aquí al número 26 que se le empieza a escapar con esta carrera el número 26 leonardo y tenemos un lesionado en el terreno de juego justamente me parece que es leonardo tenemos aquí al equipo de compañeros con una rodilla en el suelo esperando que su compañero se levante y 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 la oportunidad y gol para el equipo de manchas que van a intentar poner esos primeros puntos en el marcador y en Zamora quienes se han ido les comentaba aproximadamente 5 yardas por avanzar tenemos al número 15 en el terreno de juego está lastimado Ian por lo que entra el médico vemos ahí un movimiento de jugadores vamos a mover un poquito la cámara para que no se sienta nuestro jugador lastimado y Comanche recuerda que también está jugando la categoría Queen bueno va a jugar la categoría Queen sus cuartos de final a las 2 de la tarde en el campo de Cowboys ahí si pueden apoyarlas a las mamás de la categoría femenil que son las únicas que quedan ahorita porque todas jugaron la equipa de Mike y ellas están en APMEX recordemos que Comanche, la categoría Comanche Queen fue la prionera de esa categoría o fue el primer equipo de esa categoría y justamente se abrió la categoría Queen en APMEX por las mamás Comanche que tenían la inquietud y ahora ya son bastantes equipos los que vemos en esa categoría y ya se levantó Ian el número 15 lo vemos salir del terreno de juegos de juego y entonces vemos a los Comanche preparándose nuevamente para esos primeros 6 puntos en el marcador para poner esos primeros 6 puntos en el marcador y el equipo de Comanche tiene aquí el equipo de Comanche en su segundavo tiene el equipo de Comanche en su segundavo oportunidad y gol y un poquito de yardos por avanzar para la notación y un poquito de yardos por avanzar para la notación por la luz que empieza al canto de los Comanche y todos estamos al número 13 ese quien se deja ir por en medio y tenemos los primeros 6 puntos para el equipo de Comanches vamos a la tribuna festejando y también a los chicos de los Gormes vamos Comanches, partista juega estos 6 son nuestros de pronto Roberto Ramírez antes de la notación y aquí están los primeros 6 puntos para la escuadra de Comanches primero 6 puntos del día porque recordemos que el Gormes el Gormes va a anotar ahí a poner un Gormes el 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 Gormes que no fue bueno sin embargo que no fue bueno sin embargo tenemos ahí tenemos ahí el número 131 la parte del número 131 es la primera notación para la escuadra de Comanches miembros número 13 dice Rafael de Ganados recordemos que es papá de la escuadra de Comanches la escuadra de Comanches la escuadra de Comanches y metieron a los Comanches que van a hacer sus matadas a veces conmigo Tenemos ahí el número 20, el jugador de Cheroques que es sacado del terreno de fuego con los manches que está contando con todo brevi número 11 Música 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 con esta ventaja con esta ventaja leve pero ventaja vamos al número 2 y el sacado del terreno del juego por el número 64 José Alejandro y el sacado del terreno del juego por el número 24 José Alejandro quien logró hacer este primero y diez para el equipo de Chiroque tenemos a Catrina Maya que dice vamos pelotes y me ha hecho este tercero alguien podría decir que haces un lugar pues según yo son árbitros de FADEMAC son árbitros directamente de FADEMAC la verdad es que no tengo este dato sin embargo ahorita lo pregunto tenemos ahí ropa sucia en el terreno del juego por parte del equipo de Comanchez me parece cierto, por parte del equipo de Chiroque cierto, por parte del equipo de Chiroque ya nos va a lanzar un gran contra ya estamos hacia atrás poniéndome su nombre en primera oportunidad de encontrar este ya razonado hasta la próxima y ya están aquí nuevamente los pero que es intentando poner puntos en su marcador el número uno con el balón sin embargo este ha tenido la de su adorado de Comanchez el número 21 y el número 4 el equipo de Chiroque es el número 2 con el balón quien es alcanzado por máximo y es sacado del terreno del juego después de hacer el primero y 10 y tenemos aquí el cambio de cuarto comenzamos el cuarto cuarto comenzamos el cuarto cuarto comenzamos el cuarto cuarto recordemos que el sexto para el equipo de Comanchez para el equipo de Comanchez y el cuarto cuarto un segundo para el equipo de Chiroque estoy iniciando este cuarto cuarto nuevamente tenemos a los Comanchez defendiendo el terreno del juego para mantener para mantener ahí su ventaja en el marcador para mantener ahí su ventaja en el marcador tiempo fuera por parte de Chiroque vamos allá los chicos saliendo del terreno de todo vamos allá los chicos saliendo vamos allá los chicos saliendo por el número 21 del equipo de Comanchez Aarón Alexander veremos ahí la tercera oportunidad veremos ahí me parece que va a ser la tercera oportunidad por parte del equipo de Chiroque nuevamente sale que va a ser ¡Vamos! se logra parar este enfrentamiento y ahí tenemos 6 puntos para el equipo de Cheroques poner que este punto extra van a tener la ventaja sobre el poner que este punto extra para tener la ventaja sobre el encuentro contra el equipo del compañero en este encuentro contra el equipo del compañero tenemos aquí el número 12 en los controles es completo este punto extra a los compañeros 6 puntos lo que pone a los comanches con 6 puntos y a los con 7 puntos muy cerrado de este juego la verdad es que ha estado por un momento arriba comanches arriba comanches arriba comanches arriba comanches arriba esta pasada de despeje y para intentar justamente poner más puntos en el marcador con un año con un año con un año y con un año Tenemos aquí ya el equipo de Cheroques preparándose para la patada de despeje, el número uno va a ser el patador. Tenemos ahí que Sele fue al número 13 y el equipo de Comanches va a quedar aproximadamente en la yarda 10. Los pelos ponen en una posición un poquito larga para avanzar. Nuevamente el equipo de Comanches con primera oportunidad y aproximadamente en la yarda 15. Vemos ahí que es detenido por la escuadra de Cheroques prácticamente en la línea de despeje. ¡Gracias! 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 Nuevamente Mateo el número 11 es quien tiene esta apacada de despeje que es recuperada por el número 1 de Cheroques. Ahí lo vemos utilizando para que no le quiten el balón. Ahí lo vemos utilizando para que no le quiten el balón pues mira compassion." No kes 5000... No podremos caer, deme quien ella era por otra! Agire a los manos ella quiza y ven allí porque haylos porque dice que queremos dengan Vamos nuevamente al equipo de Cheroke en la ofensiva, primera oportunidad. Le dejan el balón al número 2 que es detenido por el número 21. El número 1 es detenido nuevamente, sin embargo alcanza a ser el primero y 10, que en este caso sería primero y gol. Está a unas cuantas yardas de la zona de anotación. Estamos ahí al número 1 nuevamente. Nuevamente, es detenido por varios de las comanches, entre ellos Plata y Ramiro Fruneda. Estamos a unas cuantas yardas de la anotación por parte nuevamente del equipo de Cheroke. Nuevamente, el equipo de Cheroke va a intentar poner juntos en su embarcador. El número 20 es el indicado y Plata es el que lo deja nuevamente a una yarda de la anotación. Tenemos al equipo de Comanches, a la defensa de Comanches resistiendo bastante bien este ataque del equipo de Cheroke. Sin embargo, los tenemos también ya en la puerta de la anotación. El número 2 se lo deja al número 20 que está intentando por el centro y es detenido nuevamente. Están pidiendo tiempo fuera por parte del equipo de Comanches, perdón, de Cheroke. Estamos ya a dos minutos de que termine este encuentro. Ya está verdaderamente muy parejo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos a intentar ponernos puntos en el marcador, el número 12 es el indicado, sin embargo, me parece que no logra entrar el jugador, no logra, y no se está indicando ahí el oficial que no entró, por lo que el marcador se queda 7 puntos para el equipo de Cheroke, 6 puntos para el equipo de Comanches, 7 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 puntos para el equipo de Comanches, 5 puntos para el equipo de Comanches. 7 puntos para el equipo de Comanches, Tenemos nuevamente La ofensiva de Cheroques Y la ofensiva de Comencio Está intentando recuperar ese balón Para poner nuevamente Puntos en su marcador Tenemos al número 2 Que es detenido Por Plata el 59 Y por Tadeo Granados El número 16 Es un pase para el número 43 Que no alcanza a ser detenido Por los Comanches Lo que va a poner el marcador 15 puntos para el equipo de Cheroques 6 puntos para el equipo de Comanches Casi al final de este encuentro Casi al final de este encuentro Y por favor ¿Quieres un pase para el partido? ¿Quieres un pase? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Un poquito ya desanimados porque se están comiendo el tiempo. ¡Vamos nuevamente al equipo de Cheroques haciendo esta patada de espeje por parte del número 7! Le cae en las manos. Al número 71, Leonardo Hernández Vega. Casi se provoca un fumble, sin embargo, es alcanzado a ser recuperado. Y ya quedan los últimos minutos del encuentro. Tenemos al máximo el número 18 que intenta escaparse por en medio. Por el hueco que se hizo, sin embargo, es detenido por el equipo de Cheroques. Y así marcan los oficiales el fin de este encuentro. El juego de Hornets contra el equipo de Cheroques, perdón, el equipo de Cheroques contra el equipo de Comanches. Un juego muy cerrado durante todo el partido. Lamentablemente para el equipo de Comanches, al final se dio ya un poquito de diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!